What's up chavales, como estamos hoy? Bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo un día en el que aprenderás algo nuevo. Como estamos hoy sus hermanos y sus hermanas, espero que todo el mundo se encuentre bien. Otro vídeo de noticias sobre FIFA, el día de hoy tenemos mucho de qué hablar, así que siéntate su hermano tranquilito, coge tu palomita, tu café si estás por la mañana en España y pa'estro. Tenemos que hablar del equipo de la promoción de hoy que ya se ha filtrado entero, vamos a hablar de cómo puede llegar a afectar al mercado, si va a bajar, si va a subir, aparte de los showdowns que se pueden venir, aparte de un flashback muy potente que se ha filtrado, que puede llegar el día de hoy y de muchas cosas más. Recuerda, si estos vídeos te gustan, like y comentario, apoyaría muchísimo al canal. Pero bueno, me callo y empecemos de una con el vídeo de hoy. Antes que nada, recuerda, hermano, que tenemos promoción en el VIP de tradeos. Si quieres saber cómo entrar, si quieres saber cómo pagar, si quieres saber qué hacemos, si quieres saber con qué tradeamos, todo lo tienes en mi Twitter, en mi tuit fijado, nada más entrar, te va a salir este tuit y aquí lo tienes todo, ¿vale? Vas para abajo, tienes el Paypal, todo, etc. Así que bueno, recuerda, si quieres entrar, aprovecha ahora que tenemos la promoción y vente de una a su hermano. Y tú lo que quieres son las moneditas para tener un buen equipo, compra tus monedas en MMO. La mejor página para recargar tu cuenta y tiene método anti-baneo a su hermano. Recuerda usar el código SEMPAI para un 5% de descuento. Empecemos el día de hoy hablando sobre las filtraciones que tenemos para este viernes. Porque como he dicho, creo que ya básicamente se han filtrado todas las cartas. Si no recuerdo mal, son 18 y creo que ya tenemos todas las 18 filtradas. Vamos hablando poquito a poco, una a una. Tenemos a Gaby, lo dije en el video de ayer, os acordáis que dije, por ejemplo, sale Pedri, esto es lo otro y con el Gaby, ten cuidado. Bueno, pues hemos acertado. Gaby, Team of the Tournament, carta muy parecida a la carta de Pedri que tenemos a día de hoy. Después hablamos de cómo puede llegar a afectar esto. Pero tenemos una carta básicamente igual, de mismo equipo, misma nación. Muy interesante. Tenemos a Iván Perisic de lateral, de extremo izquierdo. Una carta que, ojito si tiene estos números. Ojito. Vale, 88 de ritmo. Estos son predicciones, pero puede pasar. 88 de ritmo, 87 tiros, 90 de pase, 89 de dribbling, 80 de defensa y 86 de físico. ¿Cuáles son los números del otro Perisic que tenemos actualmente? Porque este Perisic no tiene ningún tipo de sentido. 84, 83, vale. 87, vale. 86, bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Pero bueno, tenemos por ahí. Tenemos también a Mac Alistair. Y ahora vamos a hablar sobre, como he dicho, los showdowns, ¿vale? Y vamos a intentar averiguar quién puede ser el showdown de hoy. Y tal, pero tenemos a Mac Alistair también en el Team of the Tournament. Muy merecido para mis argentinos. Y para DJ Mario. Anyways, tenemos a Thiago Silva también, que creo que no se lo merece. Creo que hay otra gente que se lo merece, como por ejemplo Richarlison. Creo que un jugador como Vinicius se lo merece mucho más. Y tampoco va a salir. Pero bueno, Thiago Silva lo ha hecho interesantemente. Y tenemos la carta esta de aquí. También tenemos a Diogo Dalot. Ojito con Diogo Dalot. Y también a Mbappesito. Carta que básicamente sabíamos que iba a llegar. Tenemos a Teo Hernández, que lo hablamos el día de ayer. Otra carta interesante, que todavía no ha bajado el Teo If. Me parece muy extraño que Teo If no haya bajado de precio todavía. Que en algún tipo de pánico. Pero puede ser porque la gente ya sabe que, bueno, que esta carta no va a ser barata. Y ha dicho, mira, yo no vendo nada. Yo no vendo nada. Tenemos a G. Bardiol también, el que lo ha retirado, el gran dios del fútbol. Tenemos a Doomfries. Otra carta que puede llegar a ser interesante para jugar de central. Ya veremos si puede jugar de central. Déjame chequear si la carta normal puede jugar de central. Creo que no. Creo que no. Pero vamos a chequearlo. No, no puede jugar de central. Wow. Porque esto sería un central muy, muy, muy top. A lo mejor la gente puede hacer un par de cambios in-game para ponerlo de central. Pero de lateral no creo que sea una carta muy, muy cara. Aparte, una cosa muy interesante que ha pasado. Y como he dicho, tenemos que hablarlo después para el showdown. Es que Messi, en la pantalla de carga, salía como extremo. Y después lo han cambiado a SF. Que es básicamente MP en español. Dato interesante para decir. Tenemos a Gappo filtrado, que también lo vimos el día de ayer. Tenemos a Bruno Fernandes también filtrado. Otra carta que más o menos sabíamos que debería de llegar. Tenemos a Bono del Sevilla. Tenemos a Phil Foden. Tenemos a Harry Kane. Que creo que no va a ser tampoco muy usable. Posiblemente caro, solo por ser Harry Kane. Y ya está. Amrabat. Que creo que va a ser una carta barata y muy interesante. La gente que sepa de FIFA sabe que esta carta suele ser muy interesante. Me hubiera gustado que fuera el showdown. Pero bueno, es lo que tenemos a Amrabat en sobres. Y para adentro. ¿Y qué más tenemos por aquí? ¿Tenemos alguna carta más filtrada? Creo que tenemos un par de más. Casemiro. Que también lo vimos el día de ayer. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? No tenemos ninguna más. No tenemos ninguna más. Creo que... Otamendi, lo siento. Tenemos a Otamendi también. Y no tenemos... Ahora creo que sí. Ninguno más. Son 18 cartas en total las que se han filtrado. Y creo que son 18 las que deberíamos de tener en esta promoción. Te digo el por qué. Mucha gente piensa que son muchas cartas. Pero creo que suele ser 18. A lo mejor me equivoco o son más. Pero déjame checar, por ejemplo, Bruno Fernández. La carta que tuvo hace un par de años del Team of the Group Stage. De la Champions. El año pasado. Y déjame checar cuántas cartas salieron en esta promoción. Porque esta promoción suele ser también de muchas cartas. Tenemos 11 cartas por aquí. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Deberían de ser 18 cartas. Un poco más que otras promociones. Porque es como que... Cartas como si fuera un equipo de la semana. Entre comillas. Más o menos. Aparte de eso. Como decía. Tenemos filtrado una carta muy top. Una carta que ayer yo pensaba que no iba a salir. Yo cuando se filtró. Dije yo. Dudo que esta carta salga a día de hoy. Por todo el revuelo que hay con él. Pero no. Ella es por el dicho. Mira senpai. Tú te callas. Que tú no sabes nada de nada. Y vamos a sacarlo. Tenemos filtrado. No a Givardiol. Tenemos a Cristiano Flashback. El que no lo sepa. Ya tuvimos un flashback de Cristiano. Hace si no recuerdo mal. Dos años. Una carta que en mi opinión. Yo la hice. Y no me decía la pena. Vale. Costaba 300k. Y hazme caso a mí. Era un insulto a la humanidad. Yo lo hice. La gente. Era como que se intentaba automotivar. De que la carta era buena. No. Vale. Yo creo que el único flashback. Que ha merecido mucho la pena. Ha sido el Neymar Flashback. Que costó. Creo que fueran. Eran 200k. Y era muy bueno. Con 5 de skill. 4 de pena mala. Messi este año. Yo lo dije. Creo que no merece la pena. Por 300k. Creo que Dembélé. Yves. Es mucho mejor que ese Messi. Que Messi era malo. No. No. No era malo. Solo que por 300k. No me está la pena. Ahora tenemos a Cristiano. Y estas son las stats oficiales. Y supuestamente también la posición de Cristiano. Opinión personal. Vale. Esta es mi opinión. Creo que es un SBC. Que como cueste más de 200k. No merece la pena. Ahora tú dirás. Pero es que es Cristiano. Si te lo firmo. Si eres alguien que le encanta Cristiano. Hártelo. Te lo digo para que digas. Senpai. Merece la pena hacerlo. Para ese más que nada. Si tienes 5 de kill. 4 de pierde una mala. Con estos números. Si cuesta más de 200k. Yo personalmente. No lo haría. Esa es mi opinión. Ahora. Si cuesta 150k. Con estos números. Creo que. Es una buena carta. Para intentar probarla. Este y lo otro. Ahora. Dudo que por ejemplo. De extremo. Sea mejor. Que un Neymar. Que te cuesta 190k. Y si esta carta cuesta. 200k o menos. Neymar va a bajar a 150k. Posiblemente. Y va a ser mejor. Vale. Y creo que hay cartas mejores. Creo que una carta. Ahora mismo no se me vienen a la mente. Pero yo creo que hay cartas mejores. Posiblemente la gente lo use. De delantero. Ya veremos como la gente lo usa y tal. Pero no sé. No es una carta que me llame mucho la atención. A mí personalmente. Y ojalá. No le den 3 de pierna mala. Que fue lo que hicieron. Con el flashback. De hace un par de años. Que le dieron 5 de skills. Y 3 de pierna mala. Pero bueno. Esta carta de aquí. Vamos a hablar un poco. De cómo puede llegar a afectar al mercado. ¿Vale? Para la gente que quiera tradear y tal. Ok. So. Como veis. Es una carta que no está en el United. Porque básicamente eso. No. No. Ya no está en el United. No tiene club actualmente. Hemos visto una subida. En muchas cartas. Como Bruno Fernández. Hemos visto subida. En cartas. Por ejemplo. Como Cancelo. Que se encuentra actualmente. En. Bueno. Ha vuelto a bajar ahora a 115. Estaba en 125k. Y ahora en 115. Que no lo veo tan mal. Entre comillas. Si llega a salir la carta. El día de hoy. ¿Vale? Y aparte. Por otra cosa. Que ahora vamos a hablar. Pero 110. Y 115k. Me parece interesante. Más que nada. Porque. Si sale a Cristiano. Puede ser 150k. La gente va a tener que poner. 100% portugueses. Para linkearlos. Y si chequeamos. No tenemos tantos portugueses. Si vamos aquí rápidamente. Y ponemos naciones. Y ponemos Portugal. Y ponemos por precio. No hay cartas. Muy usables. A día de hoy. Tenemos. Por ejemplo. Renato. Que es muy caro. Venano. Que es muy caro. Bruno. Que es muy caro. Cancelo. Que es muy caro. Si chequeamos cartas. De 100k. Para abajo. Tenemos a Ricardo Carballo. Tenemos a Cancelo. Que son dos. Tenemos a Rafael Leao. Que juega en la misma posición. Así que no lo comprarías. Tenemos a Nuno Méndez. Que bueno. Que puede usarlo. Son tres. Mateus Núñez. Que bueno. Tampoco es tanto. Que son cuatro. Solo tenemos tantas cartas. Que linken. Así que cancelo. Entre comillas. Uno de los mejores links. Que puede llegar a tener la carta. Ahora. Hay que tener cuidado. Porque puede que no salga hoy. A lo mejor te compras un Ricardo Carballo. Vale. Que cuesta. Ahora 200k. Que ya ha rebotado. 10k. Desde que se filtró. Y si hoy no sale. Esa carta. Te puede bajar después de contenido. Ahora hablamos sobre el contenido tal. De que puede pasar con el mercado. Pero ten cuidado. Vale. Si quieres tradear. Si quieres invertir. En cartas que linken con Cristano. Porque tú crees que sale hoy viernes. Hazlo. Solo ten cuidado. Porque te puede bajar de precio. Si no sale hoy. Yo creo que tiene mucha pinta. De que puede llegar a salir el sábado. O el domingo. Y ahí. Si vemos un bajón. En la noche. En el mercado. Sería un excelente momento. Para invertir en cartas. Hablemos ahora. Rápidamente. Sobre otra cosa. Que se ha filtrado el día de hoy. Vale. Y son nuevos sobres. Que tenemos por acá. Vale. Rápidamente. Aquí lo tenemos. Vale. Tenemos nuevos sobres filtrados. Tenemos el 10 más 83. Tenemos 5 más 84. Tenemos doble 83. 78. Que son 3 jugadores. Y también tenemos 85. World Cups FC Nation. Que pone. Contains one regular player. 85 ready over. Or higher from Argentina. Croatia Friends. Esto. A mí me huele. A sobres SBC. Que te pueden meter a lo mejor. Durante. Yo creo. Vale. Winter White Cups. Vale. Esto más que nada. El 10 más 83 y tal. A lo mejor lo meten durante esta semana. Pero lo dudo. El que no lo sepa. Winter White Cups. Se viene las próximas semanas. Será una promoción de dos semanas. Y posiblemente eso. Veamos un lunes. Este de aquí. Un miércoles. Este de acá. O a lo mejor pueden llegar a ser para los swaps. Alguno que otro. Dudo que este de aquí sea para los swaps. Este lo veo algo un poco más repetible. ¿No? Un típico SBC para repetir. Pero un 10 más 83. Dudo que sea repetible. Será uno. Para los swaps. O dos. Un SBC random. Que te meten. Que te piden. Una plantilla de 83 para hacerlo. Y también tenemos este de aquí. Y hablemos sobre esto. ¿Vale? Dice que contiene un jugador. Path to Glory. Road to the FIFA World Cup. Que son las cartas moradas. FIFA World Cup Stories. Que son las cartas. Naranjas. Y 14. Este de aquí. Si es de la tienda. Ok. So. Yo creo que este sobre. Tiene mucha pinta. De que puedes llegar a salir. Este sábado. O este viernes. Cuando este sobre salga. Posiblemente veamos. Un bajón. En el mercado. Porque la gente va a vender. Cosas. Para poder abrir el sobre. Si cuesta 100k. Posiblemente las cartas. Que cuesten 100k. Más o menos. Tengan un bajón. Dudo que vendan. Una carta de 500k. Para hacer el SBC. Pero si veremos un bajón. En por ejemplo. Una carta como Cancelo. ¿Vale? Imagínate. Que hoy viernes. No sale Cristiano. Ya Cancelo. Están un poco en peligro. Entre comillas. Y llega. Tres horas después de contenido. Que. Esto es como lo suelen hacer. Te lo traen después de contenido. No a la hora de contenido. Como tres. Cuatro horas después. Sale de sobre. ¿Vale? De aquí. Cancelo. Te puede bajar de precio. Porque es una carta que cuesta 100k. Ah coño. No tengo monedas. Vendo a Cancelo. Me compro el sobre. Y ya después. Lo vuelvo a comprar. En un futuro. Va a ser. Un buen momento. Para comprar cartas. Cuando salga ese SBC. Ese sobre. En la tienda. Lo siento. Tengan un ojo. No sé cuándo será. Si es el sábado. Creo que ese día. Será un excelente momento. Para comprar cartas. Y ya vendes. De cara al lunes. De cara al martes. O de cara al miércoles. Tengan un ojo. En el mercado. El que es lo que vas a comprar. Recuerda. Siempre cartas usables. Y más cartas que se encuentren. En ese sobre. No te vayas por ejemplo. A por un Mateus Núñez. Por ejemplo. Estas cartas que salen. No te compres un Mateus Núñez. Cómprate. Un Modric. Si entran pánico. Imagínate que Modric. Antes de contenido. El sábado. Se encuentra en 235. Sale el sobre. La tienda. Y te baja a 200k. Coño. Se compra. Porque ha bajado a 35k. Y hacerme caso. Que Modric. No va a salir mucho. En ese sobre. Y de cara al lunes. Te vuelve a rebotar. A 235k. Así que tengan un ojo. Más que nada. No solo en esto. Sino en el mercado. Entero. Hablemos. Ya que estamos hablando. Sobre el mercado. Vamos a hablar. De qué pienso. Sobre el mercado. El día de hoy. Qué es lo que va a pasar. Vale. So sinceramente. No me preocupa tanto. Me preocupa. Por una parte. Vale. Que tengamos 18 cartas en sobres. Y no son malas. Vale. Y ya depende. Del porciento que tengamos. En los sobres. Porque puede ser un porciento. Muy grande. Lo que más me preocupa a mí. Son los SBCs de hoy. Porque. Uno. Se puede venir cristiano. Y se pueden venir. Dos showdowns. Ahora hablamos de cuáles. Pueden llegar a ser. Pero si tenemos tres SBCs. Que son muy potentes. La gente puede llegar. A cambiar equipos. A la hora de contenido. Imagínate. Que la gente tiene a Modric. Vale. Y sale SBCs de cristiano. SBCs de. Bueno. Lo digo rápido. Julián Alavares. Que puede llegar a salir. Y Upamecano. Ese Modric. Posiblemente se va del equipo. Porque si se hacen los tres. Modric no pinta nada ahí. Se compran a Cancelos. Porque linka con Julián Alavares. Y aparte linka con Cristiano. Y Upamecano. Que está por ahí. Se compran a. Yo que se te ponga una carta random. Se compran a un francés. En el mejor campo. A un Gendosi. Porque esa carta de Modric. No linkea con nadie. Así que tengan mucho cuidado. El día de hoy. Yo personalmente. Lo que te voy a decir. Es que si quieres comprar equipo. Espérate a después de contenido. Porque si tenemos tres SBCs. Que mucha gente se puede llegar a hacer. Eso puede mover un poco el mercado. Y súmale aparte que tenemos 18 cartas en sobre. Por ejemplo. Sale Gaby. Gaby cuesta 200k. Pedri. No te sube de precio. Porque son las cartas iguales. Y la gente puede cambiar. Te pongo otro ejemplo rápido. Sale. Vamos a checar cuál es la carta que salen. ¿Vale? Sale una carta como sería el caso de. Diego Dalot. Ten cuidado con Wanbisaka. Juegan en la misma posición. Van a usar el mismo precio. Wanbisaka te puede bajar de precio por Dalot. Ten cuidado por ejemplo con Teo Hernández. Si Teo Hernández cuesta 300k. Ten cuidado con Davis. Porque Davis. Te das cuenta. ¿No? De lo que estoy diciendo. So. Yo personalmente. Creo que lo mejor que puedes hacer. Es esperar. A después de contenido. Para comprar cartas. Porque como he dicho. Puede que lleguemos a ver un bajón. El día de hoy. Y hasta el viernes por la noche. A lo mejor el viernes por la noche. Será un buen momento para comprar. Cuando Europa se va a dormir. Venden cartas. Y ahí compras. Hablemos ahora con el hecho de los showdowns. So. He empezado a investigar un poco. ¿Vale? He movido un par de cosas. ¿Vale? Y vamos a chequear esto rápidamente. Y es Argentina Squad World Cup. ¿Vale? So. Esto es una cosa que yo estoy chequeando. So. Aquí tenemos el equipo de Argentina. A día de hoy. En el mundial. ¿Vale? So. Tenemos Emiliano Martínez. Que no creo que salga en el showdown. Tenemos Armani. Que no creo que salga en el showdown. Rui tampoco. Acuña. Ya tiene showdown. No puede salir. Juan Foy. Una de las cartas que puede llegar a salir en el showdown. Lizando Martínez. No puede salir porque tiene carta. La gráfico lo dudo porque hace una semana salió Acuña en un showdown. Que es la misma posición. Lo dudo. Romero. No puede salir. Otamendi. No puede salir porque tiene carta. Nahuel Molina. Puede salir. Sí. Pero hace dos semanas tuvimos al Montiel en su misma posición. No creo que sean tan cabrones de meter a este. Peseya. Puede salir. Sí. Di María. Puede salir. Pero tiene una carta. Ya. Tiene un one to watch. Deberían de darle un showdown de 90 de media. Lo dudo. Vale. Paredes tiene carta gratis. Así que no lo van a dar. Rodrigo de Paul. No creo porque acabamos de tener a Enzo y juegan en la misma posición. No creo que sean tan cabrones de un martes. Enzo y un viernes te meten otro MC argentino. McAllister está en la promoción. Enzo ya tiene. Ezequiel Palacios. Misma posición que Enzo Fernández. No lo creo. Guido. Misma posición. Messi no. Lautaro. Acaba de tener carta. Dybala. Tendrán que dar una carta de 90. Correa. Puede salir. Y Julián Alavarez. Y aparte tenemos a Thiago que no creo. Y Babu Gómez. So. Tenemos Ángel Correa. Julián Alavarez. Y Juan Foy. Yo personalmente me tiro un triple. Julián Alavarez. Digo el por qué. Vale. Uno. Los showdowns a día de hoy están siendo media 86. No significa que sigan en media 86. Que lo pueden cambiar. Pero Julián Alavarez es la carta perfecta para darle ese boost a una media 86. Ya que su carta que tiene ahora. Su carta base es 78. Segundo. Debería de haber entrado en Team of the Tournament por tener 5. Creo que son 4 o 5 goles en el Mundial. Es una buena cantidad de goles. Se lo merece. Vale. Se merece estar ahí por ejemplo antes que Harry Kane en el Team of the Tournament. Aparte de eso. No sé. Como he dicho. Han cambiado a Messi de posición. A Messi lo han cambiado y lo han puesto de Sene Forward. A lo mejor es porque Julián Alavarez puede salir de extremo derecho en la promoción. Y otra cosa. Dudo que me dan a Juan Foy. Porque yo creo que el SBC Shodan que va a salir de Francia. Va a ser un central francés. Que ahora vamos a verlo también para chequearlo. Eso es Julián Alavarez. Para mí. Creo que va a ser el Shodan. Que puede que me equivoque. Que esto es una predicción. Para mí es el Shodan que vamos a ver el día de hoy. Y ahora. De Francia. Vamos a chequearlo también rápidamente. Porque Francia tampoco tiene muchas. Tiene muchas opciones. Hay muy pocos jugadores que pueden llegar a salir. Vamos a ver rápidamente. A ver si esto cae de aquí. Aquí tenemos. Tenemos a Pavar. Que puede ser una de las cartas. Pavar. Pero lo dudo porque acabamos de tener en la posición de Pavar. El SBC de Frimpón. No creo que metan a Pavar. Pero puede salir. Rafael Varane. Ese es por. No creo. Rafael Varane es carta de promoción. Pero puede salir. Condeno puede. Saliva. Uvamecano. Lucas Hernández. ¿Sabéis? Rafael Varane. Saliva. Uvamecano. Lucas Hernández. Cuatro centrales. Teo no puede salir. Konate tiene carta que cuesta 200k en el mercado. No lo van a matar. Gendosi tampoco. Chomeni. Tiene un one to watch muy caro. Bueno, no tan caro. Pero no creo que lo pongan. Fofana acaba de salir. Rabiot tiene carta. Beretout. No creo porque juega en la misma posición que Fofana. Y acaba de salir Fofana el miércoles. Kamavinga. Tiene carta ahora mismo. Griezmann tiene carta. Giroud. Creo que tiene una carta también. Así que tampoco. Mbappé. No. Dembélé. No te lo van a regalar. Tampoco. Colomuani. Sí. ¿Vale? Sostenemos. Cuatro centrales. Y un delantero. Por eso creo. No creo que sean tan cabrones de meter a Foyt. Y Colomuani. No lo veo. Sé que son muy cabrones. Pero tampoco tanto. Así que yo creo que puede ser un delantero de Francia. Que diga un delantero de Argentina. Ya que hemos tenido delanteros de Francia. Y un central de Francia. Así que yo creo que puede ser entre Saliva. Varane. Lucas Hernández y Upamecano. Si metieron un triple. Creo que va a ser Upamecano. Esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque es el que menos media tiene. Y el menos, entre comillas, carta de promoción. Lucas Hernández a lo mejor sale. Pero ya no está en la plantilla. Porque se ha lesionado. Así que lo podemos quitar. Upamecano o Pavar. Serían las opciones que yo creo que van a salir. A lo mejor me tenga Pavar contra el Julián. Pero bueno. Esas son las opciones que yo creo que van a salir. Va a ser un buen showdown. Entonces imagínate. Hoy sale Upamecano. Que es una cartorra. ¿Vale? Julián Alabares. Cartorra. Y Cristiano. El mercado. Hazme caso que la gente va a vender muchas cartas. Para hacerse 1, 2 y 3. Ese vez yo me hago los 3. Bueno. 2. Upamecano y Julián me los hago al 100%. El Cristiano no lo sé. Pero mucha gente se va a hacer 3. Así que van a vender cartas. Pero lo bueno que van a ir bien. Son los links. Así que si queréis tradear. Tengan un ojo los links. ¿Vale? No te digo ahora que compres a un Davies. ¿Vale? Porque no sé si va a salir Upamecano. No. No lo sé. Pero si tú crees que sale Upamecano. O sale la filtración. Ten un ojo en una carta como Davies. Porque es la que te va a subir de precio. Una carta como Mané. Una carta como Sané. Lisandro. Mascherano. Son cartas que te linkean con los SBCs. Que es lo que va a tener mucha demanda. Y no una carta como Pedri. Que no va a tener posiblemente mucha demanda. Ya que la gente va a cambiar equipos. Y si tenemos todos estos SBCs en el día de hoy. Pero bueno. Vamos a dejar por aquí el video de hoy. Espero que haya hablado. Sobre todo recuerda. Like, comentario. Apoya mucho al canal. Si te ha gustado. Deja tu like en comentarios. Nos vemos en el siguiente. Surmano. Pisao. Pisao. Pisao.